hola a todos mi gente linda mi gente hermosa bienvenido nuevamente a este su canal de filósofos 777 y vamos a hablar en este momento de otra hipótesis de la película del muñequito de otra hipótesis que se está levantando el día de hoy 23 de junio del 2021 señoras y señores resulta pasa y acontece que la defensa de alex saab en contra de eeuu se inventó un cuento se está inventando una película y dice lo siguiente como eeuu no tiene recursos para demostrar los delitos cometidos por alex saab si usted ya vio el vídeo anterior donde explico lo que dice el abogado almeida entonces ellos están creando en base de esta tesis que dice almeida de la forma de plantear el proyecto si no lo ha visto te recomiendo que lo veas porque es interesante como el hombre trata de torcer y de engañar a las personas haciendo presentar a alex saab como una persona que no tiene ninguna ningún cargo legal en eeuu y que por esa razón lo quieren llevar a la fuerza entonces basado en esa teoría que dice el abogado almeida una teoría falsa por demás dice se inventaron este otro cuento es que eeuu planea sacar a la fuerza a alex saab de cabo verde en los próximos días tipo película de hollywood tipo rápidos y furiosos que se yo el desespero dice ellos dice el abogado por llevar a cabo el proceso de extradición se hace más evidente el día de hoy la defensa de alex saab que ellos llevaron una denuncia a nivel internacional porque hay un plan que ellos descubrieron los abogados estos son tan buenos en inteligencia que ellos descubrieron y estoy hablando en sarcasmo que ellos descubrieron que eeuu y cabo verde hay un plan para sacar a la fuerza tipo lo repito película de rápidos y furiosos sacar a la fuerza en horas de la madrugada en los próximos días a alex saab se va a llegar un tipo grupo comando va a entrar pim pam pum pim pam pam y después entonces alex saab está en eeuu porque llegaron unos espías de la cia de la nhl dsl de hd de la que le quieran llamar el caso es que van a aparecer a no si listo se los se los llevaron definitivamente yo le diría a estos abogaduchos de alex saab dejen de estar consumiendo este producto que vende dios dado cabello esos y ese tipo de alucinógenos destruye el cerebro vale los pone a ver a ustedes sufren de paranoia sufren ustedes de delirio tremens de verdad definitivamente se la fumaron verde si hasta el momento dice que se conoce que la defensa del diplomático venezolano alex saab denunció que existe un plan entre el gobierno de cabo verde con complicidad directa con eeuu para sacarlo en la madrugada en los próximos días sacarlo de su prisión a la fuerza a pesar de que la sentencia que emitió la cdao y el comunicado que envió la onu van a seguir adelante y van a sacar dice la defensa al embajador alex saab morán a esa información supuestamente según ellos lo tuvieron directamente de los cuerpos de seguridad que lo que lo protegen allí en la casa ahora yo digo ojo con esto no sea que los que estén planificando llevárselo así con un grupo comando sean los chavistas maduristas para esconderlo y enterrarlo por allá en una isla paradisíaca y lo dejen por allá solito bien cuidado para que desde allá haga sus marramusias y después salgan diciendo no fuimos nosotros fue fue la gente de cabo verde con los eeuu pilas porque le están cantando la mesa hay una jugada cantada pilas con vaina esto puede ser para confundir a las personas por eso yo salí inocente a decir mire nosotros estamos previniendo que esto puede pasar y es eeuu con con cabo verde para que no nos miren a nosotros yo denuncio antes de que ocurra para que así que tengan mucho cuidado con esto mi gente bella bien ahí les lanzo la advertencia del último cuento el último mojón que quieren hacer seguimos diciendo que siguen trabajando invirtiéndole plata a diferentes campañas de free hasta free alexaab la están gastando en varios países están buscando gente que quiera ganar real haciendo y que tengan buena cantidad de suscriptores para seguir haciendo la campaña tanto en twitter como en otras redes sociales free alexaab ajá bueno seguimos pendientes de la noticia yo creo que ya estamos pronto de ver una extradición yo creo que ya cabo verde ya se arrechó ya debería estar de verdad molesto con esta jodedera porque efectivamente nadie se cala esto digo yo nadie ya yo hace tiempo lo hubiese mandado para para eeuu bueno déjame tu opinión en la cara de comentarios dime qué opinas esta película que se puede vivir en los próximos días te gustaría estar en el palco y observar esa vez el estreno de esa película bueno yo quiero ver el estreno de la película que se llame el condenado si cuando el condenado este esté en eeuu pagando su condena bueno hasta aquí la información un abrazo rompecostillas se les quiere mucho mil bendiciones y y y y y y